El o la primera participante que sigue en el Team RADA. Lucía. ¡Felicitaciones, Lucía! ¡Qué genial, Lucía! ¡Felicitaciones, Lucía! ¡Estás en la semifinal de La Voz, que es un raro! ¡Muchas gracias! ¿Cómo te sentís? No puedo hablar. Nerviosa todavía, estoy muy nerviosa porque estoy muy contenta. Muchas gracias. No sé si vos te diste cuenta y por las dudas le voy a recordar al público. Ella es la primera semifinalista del Team RADA. Y ahora es momento de que nos digan cuál es el segundo participante que pasa a la gran semifinal de La Voz Kids. La persona, él o la, que continúa en nuestro Team como segundo elegido semifinalista. ¡Felicidades, Jalil! ¡Felicidades, Jalil! Estás en la semifinal de La Voz. Contanos cómo te sentís. Estamos muy felices, muy contentos y la verdad es que es triste igual porque armamos un vínculo impresionante. En verdad es un privilegio estar acá. Yo la primera cosa por la que quise venir a La Voz era para conocerte a ti, Ra. Y a ti, Juli. Gracias, amigo. La verdad es que es un honor y un placer estar acá. ¡Felicidades, Jalil! Yo estoy muy contento de haber trabajado con ustedes. Y este, y la parte más difícil se le dejó a Julieta porque es joven, tiene el corazón más joven. Mira la cara de Juli, mira la cara. Juli, en tus manos entonces está comunicarnos cuál es el tercer y último participante del Team Rada. ¿Qué pasa a la gran semifinal de La Voz Kids Uruguay? Bueno, este, yo quiero, quedaron tres chicas, quiero felicitarlas porque son las tres hermosas. Y lo dieron todo y para mí todas merecen seguir adelante. Pero bueno, esto es un concurso. Uno cuando se anota también sabe que es lo que puede pasar. Pero en este caso hay que elegir a una. Yo las quiero mucho a las tres. Por esta tu acción. Sí. Este, en la noche de hoy nos pareció que quien debe continuar en el Team Rada es... Martina. ¡Suscríbete al canal!